Tenemos que volver a 2003, curiosamente el año de mi nacimiento, año en el que también nace la saga que todos amamos, Call of Duty, que seguirá sacando juegos desde entonces de manera ininterrumpida. Creo que todos aquí hemos jugado una o más entregas de la saga, pero también sé que muchos nunca han tenido contacto con las primeras iteraciones de la saga. Para entender el contexto de estos juegos, tenemos que retroceder hasta 2002, año en el que sale Medal of Honor Assault, un shooter en primera persona que inspira al propio Call of Duty y podríamos decir que de él surge la saga, ya que muchos trabajadores del juego que estaban en el estudio. 2015 Inc. estaban disconformes con la libertad creativa que les daba Electronic Arts para desarrollar sus juegos, por lo que decidieron independizarse y crear un nuevo estudio, Infinity World, estudio que desarrollaría el primer Call of Duty, juego que por su potencial sería publicado por Activision. Este debut fue un auténtico bombazo en la industria, por lo que pondrían manos a la obra para sacar la siguiente entrega, Call of Duty 2, que tuvo un recibimiento aún mejor que su predecesor. Y luego Treyarch desarrollaría Call of Duty 3, que no tuvo críticas tan positivas, hasta que en 2007 el gran y legendario Call of Duty 4 vería la luz, comenzando ahora sí la leyenda que es la saga tal y como la conocemos, que supo mantener su calidad y su popularidad a la par durante mucho tiempo. Este primer Call of Duty nos muestra el conflicto entre los aliados contra las potencias del eje, y nos lo deja ver desde diferentes perspectivas, la estadounidense, la soviética y hasta la británica. Y así el juego nos lleva por múltiples frentes dejándonos presenciar las batallas más importantes de la segunda guerra mundial, a lo largo de una gran cantidad de misiones, que para la época contaban con una gran variedad. Misiones en barco, persecuciones en coche, batallas en túneles, tiroteos masivos en ciudades, fábricas, vamos desde la nieve hasta las trincheras. En su momento este juego ofrecía una variedad de gameplay tremenda. Este Call of Duty no fue propiamente innovador, pero sí tomó las bases que otras sagas habían asentado y las llevó a su límite. Sé que este juego es un gran desconocido para muchos de los que estamos aquí, me incluyo en eso. Así que para celebrar el vigésimo aniversario de la salida del primer Call of Duty, lo conseguí y quiero que juntos repasemos un poco de lo que es este juego. Así que sin más que decir, comencemos. Y bueno amigos, estamos por aquí y por Dios, el juego está en inglés, por Dios. Bueno, creo que eso me pasa por descargar los juegos de sitios de mala muerte, pero ¿alguien quiere, por favor, callarse un momento y escuchar la pedazo de banda sonora que tiene este juego? Dios, 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 Dios. Opa, opa, opa. Bueno, bueno, bueno. Ya entendemos por qué Vanguard inicia como inicia, por lo menos en la sección del Link Up with Surgeon Head. ¿Tú eres el Sargent Head? A ver, bueno, pues a ti lo que te voy a dar es... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bastardo, bastardo. Yo lo quería matar por las buenas, pero bueno. No sé si soy el único, pero siempre me ha parecido que los Call of Duty antiguos son algo tétricos. No sé si ya les digo por lo de los fantasmas, por qué será, pero... Mierda, Sargento. ¿Una baliza como para los compañeros o qué carajo? Ah, sí, el Beacon. Sí, una baliza. ¿Qué son? ¿Qué está pasando ahí? O sea, bueno, pues... ¡Dios! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Tíralos soldaditos! ¡Tíralos soldaditos! ¡Eso es, eso es, soldaditos! Pues vamos porque los voy a necesitar. No, o sea... ¡Upa, upa! ¡Mire bien! Llegó toda la maldita marina estadounidense. ¡Vamos, vamos, vamos! Y yo sin poder sprintar. ¡Mamita! ¡Yo! ¡Yo! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Wow! ¿No es que te puedes sprintar? ¡Ah, mierda! ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? ¡Maldita sea! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eso, vamos la casa! ¡Eso, vamos la casa! A ver, a ver, sí, sí. Me dice que piché una granada. Vamos a... Mira, la de rebotar ahí. ¡Wow! Esa es mítica, esa es mítica. ¡No hay! ¡Una, qué se queda! ¡Me ca... ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, tiro... ¡Uy, Dios! ¡Dios santo! ¡Dios santo! Yo, 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 yo es que yo... Yo es que me retiro, porque, o sea, si no entiendes que no puedes entrar antes de que la granada explote, no... ¡No te estás disparando! ¡Maldita sea! ¿En serio que me siento como en la guerra? ¿En serio que me siento como en la guerra, hombre? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¡Vamos, vamos! ¡Trincheras! ¡Opa! Los gráficos, poquito se habla, pero calidad. Yo aquí veo calidad. El tráiler se veía de mucho menos calidad de lo que terminó siendo el juego. Tengo que... ¿Qué haces, cabrón? ¡Qué paráfono! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Mira! ¡Es mío! ¡Pum! ¡Pumba! ¡Pa tu casa! ¿Y tú? ¡Pam! ¡Pa tu casa, cabrón! Se metieron con el que no... ¡Mierda! Pero si yo te eliminé... ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Arrastra a su compañero! ¡Todo! ¡Mira! ¡Salud! ¡Vacas muertas! ¡¿Cómo?! Para el que no lo sepa, en Modern Warfare 2 y en varios Call of Duties hay un... ¿Y tú por qué me sales en naranja? ¿Debe ser el capitán o...? Yo creo que una buena piña ahí le cuela bastante bien, ¿no? ¡Opa! Sí, sí. Right in the hole. ¡Qué mierda! Y mira, y ahora no puedo... Mira, mira, vamos. Mira, 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 mira. ¡Pa tu puta casa! No, ya... Luego sí veo que... ¡Opa! ¿Ustedes qué? Mira, mira, boom, 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 bitches. ¡Bum! ¡Surprise, bitches! ¡Surprise, bitches! ¡No, mierda! ¡A mí sabía! ¡No! ¿Qué estás... ¿Qué te pasa, cabrón? Conmigo no, conmigo no. ¡Conmigo así no! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Dios, es que yo escucho disparos viniendo de todos lados. Es que... Es que, en serio. Yo escucho disparos viniendo de todos lados. ¡Me cago en eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Aseguramos la ca... ¿Aseguramos la... Bien, bien, bien. ¡Eh, no! Estas armas fallan más que arma de feria, en serio. Mira. ¡Folly! El com... El capitán Folly. Ese... ¡Folly, no! ¡No! ¡Uy! ¿Estás bien? ¡No! Tú sí... A ver, pues el juego me está gustando de momento, ¿sabes? O sea, es experiencia... ¡Mierda! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo único que hago es escuchar disparos? Mira, pam. ¡Para tu casa! Es que soy malísimo. Es que, en serio, soy malísimo. Es que... Es que... Es que, en serio. ¿Quién... ¿A quién se le ocurrió darme un arma a mí? Estoy... Tengo car para repartir. Y si no... ¡Pam! Mira, Dios, 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 Dios... Es que, en serio. Es que, en serio, esto sí es retroceso. Es que, en serio, de por Dios. Ya entiendo, pues les puedo... ¡Mierda! ¿Quién me... ¡Eh! ¡Opa! Folly. Folly, eres un dios. Folly, eres un dios. Eres un dios. Eres un dios. Ese hijo de... ¿Le di? ¡Opa! Pues mira que fue pura potra. Porque no... No tenía intención de darle. Mira, mira, mira. Es que ya, es que ya, es que ya, es que ya, es que ya. Ah, vale. Aseguramos, aseguramos, aseguramos. Mira, a este cabrón. Mira, mira, mira. Pam, pam. Hijo de pum. Mira, mira, mira. Pam. Mira. A ver si te quedan ganas. ¿Pero qué? Pero si ese le di. Lo tenemos, lo tenemos. Mira, mira. El cañón. El cañón a su casa. Y me voy. Ahora, estos. La misma. Misma táctica. Misma operación. Mira, antes había salido bien. Solo que yo me fui de desmadroso. Mira, ya te digo yo que si esto fuera la guerra de verdad, estaríamos más muertos. En serio, estaríamos muertísimos. ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Pero qué haces ahí en la... ¿Qué haces en la esquina, maldito ratón? Mira, todos, todos. Pa' su casa. Y ahora la pipa. ¡Epa! Pa' tu casa, mamón. Pa' tu casa también. ¿Alguien más? Dios, 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 Dios. Esto es tenso, en serio. Esto es más tenso de lo que podrían pensar. Y todavía falta uno, maldita sea. Pues voy por él. Voy por él. Mira, sin cam... Ah, pensé que iba a estar ahí. De verdad el juego sea... Bonitos gráficos si tiene. Tengo que decir. No, 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 no. Cúranme, 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 cabrones. Si ven que estoy tomando el frente, ¿por qué no me cubren? A ver, ustedes también van a necesitar algo de ayuda psicológica. Por Dios, no puede ser que sea tan malo. No puede ser que estás... En serio, no soy yo. No soy yo. No soy yo. No es cosa mía. En serio, se los juro. ¡Se los juro que no soy tan malo! Ya. ¿Nos podemos ir de aquí, por favor? ¿Nos podemos ir de aquí? ¿En serio? Dios. O sea, ¿me dices que esto fue solo el inicio? ¿Me dices que esto fue solo el inicio? En serio, qué manera de echarme para atrás. No, 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 no. Ya esto, con esto no sigo, gente. Ya. Chao, chao. Adiós. En serio. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Nos vamos aquí. Yo, yo me voy de aquí. En serio, no. Yo no tolero ya tanta velicosidad. Yo no tolero tanto conflicto. Yo me voy, people. Cuídense. Adiós. Ya hablando un poquito más en serio, pues me gustó la experiencia Call of Duty. O sea, me gustó. ¿Para qué les voy a decir que no? Me gustó bastante. Fue bastante divertida. Yo en lo personal nunca había probado este juego. Al menos no de manera tan seria. Y me gustó. Y pues para tener 20 años el juego no se le nota tanto. Tiene muy buenas ideas. Hace muy buenas cosas. Y me gusta. Me gusta bastante. Ya dependerá de ustedes. Si volvemos a revisitar uno de estos Call of Duties. Ahí lo veremos. Pero nada, gente. Yo espero que les haya gustado mucho. Espero que les haya... Que hayan disfrutado esta pequeña celebración de los 20 años de la saga. Y nada. Yo me voy a seguir en la guerra. Porque esto no acaba, amigos. Esto no acaba. Pero ustedes. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartir siempre ayuda mucho. A que el canal siga creciendo. Y ya sin más. Muchas gracias por ver. Y nos vemos la próxima. Adiós.